Bueno, seguimos en Media Mañana de esta manera. Soy el licenciado Cristian Fedullo y estoy en la compañía de una colega y amiga, la licenciada Florencia Vela. Buen día, Florencia. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿De qué vamos a hablar, Florencia? Y tiré la idea, a ver si te gusta, de la importancia de la actividad física a lo largo de toda la vida. Empezando por los chicos, siguiendo por la edad adulta y terminando con la tercera edad. Mira, ¿y qué importancia fundamental tiene la actividad física en las personas hoy en día? Sobre todo en esta época de pandemia, en esta época que recién empezamos el año, estamos trabajando todo el día. ¿Qué importancia, además de solamente adelgazar o verse bien o sentirse saludable, tiene la actividad física? Mira, ahora toma mucha más importancia por el hecho de que pasamos dos años básicamente encerrados, donde tal vez nos volvimos un poquito más sedentarios. La importancia de volver de manera pausada, de manera progresiva la actividad física. Hemos visto muchos casos de gente que quiere retomar la actividad como la venía haciendo hace dos años. Después de dos años de pausa, obviamente el cuerpo no responde igual. Entonces, tenemos que empezar a concientizar de la importancia de retomar la actividad física, hacerlo de manera progresiva y ver cuál es la finalidad en cada una de las etapas de la vida. No solo, como vos decís, por un punto de vista estético, sino también por un buen funcionamiento del organismo y para evitar enfermedades a largo plazo, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Hay muchas patologías que se podrían prevenir o retrasar su aparición gracias al hecho de una práctica deportiva constante. Claro, ¿cómo es este? Y, por ejemplo, también además de prevenir y retrasar patologías, también, por supuesto, puede conservarlas de mejor manera. Suponete que tenemos un paciente con hipertensión o diabetes o algo similar y ese tipo de actividades físicas también conservan mejor su estado físico y su enfermedad. ¿Le hacen sobrellevar de menor manera su patología? Por supuesto, la actividad física tiene injerencia sobre la parte circulatoria, mejora la circulación sanguínea. Entonces, estamos hablando de un mejor funcionamiento del sistema cardíaco en general. Ayuda muchísimo a aquellas personas que tienen hipertensión. El hecho de hacer actividad física genera un mayor consumo no solo de la materia grasa, por lo que ayuda a bajar de peso, sino también de la glucosa que tenemos en sangre. La utiliza como energía. Entonces, también colaboraría a controlar un poquito a aquellas personas que padecen de diabetes. Tiene injerencia también en lo que es el sistema nervioso, las emociones, la parte psicológica, el hecho de practicar actividad física también podría prevenir o mejorar aquellos aspectos como la depresión. Uno de los trastornos que más se vio también en esta época de pandemia. Por supuesto. O sea, en otras palabras, tiene un punto de vista integral. De todas maneras, en el cuerpo humano incide en todo. También se dice que mejora inclusive el sueño. Mejora las horas de sueño, hace que descanse de mejor manera y te despierte mucho mejor también. ¿Y qué aconsejarías para una persona mayor para empezar a hacer actividad física? Tenemos una persona mayor que solamente tiene como patología secundaria hipertensión y diabetes. No tiene ningún tipo de invalidez ni nada por el estilo. ¿Qué actividad física vos recomendarías para que empiece a ser esa persona mayor? Bien. Primero que nada, tenemos que saber el estado de los huesos. Si hay osteoporosis o si hay artrosis, que es bastante común en la tercera edad. Claro. Tal vez no lo marquen como una patología, pero está presente por lo general. El hecho de que haya una debilidad en los huesos ya implica que la actividad física tiene que empezar de manera mucho más progresiva. En caso de no poder comenzar solo a buscar un profesional que colabore. Puede ser un kinesiólogo, por supuesto. La idea es empezar dos o tres veces por semana, tal vez con caminatas, ejercicios, lo que nosotros llamamos ejercicios blandos, con pelotas de goma, con bandas elásticas. Ejercicios muy paulatinos, muy de a poquito. A medida que la persona adquiere un cierto régimen de actividad física, empezar a aumentar. En tiempo, tal vez empecemos con 15-20 minutos por día, empecemos a llevar a media hora, 45 minutos. Lo ideal sería media hora por día de actividad física. Entre caminatas, movilización de miembros superiores, un poquitito de movilización de piernas sentados. Todo con el fin de, por un lado, mantener la circulación sanguínea en condiciones, todo el sistema cardiovascular. Por otro lado, mantener la fuerza de los músculos. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los principales problemas en la tercera edad, aparte de las patologías que pueden acompañar, es el desequilibrio, las caídas. Esa inestabilidad que siente cuando se levanta de repente o cuando ve que la vereda tiene algún escaloncito o algo así, empieza a sentir esa sensación de me caigo. Y ya que lo mencionas a ese tema, el tema del desequilibrio, ¿a qué se debe generalmente en la tercera edad? ¿Por qué se da ese tipo de condiciones en las personas cuando ya alcanzan ese tipo de edad avanzada? Bien, hay varios factores. Principalmente el hecho de que ya los músculos no tienen la misma capacidad de contracción, se vuelven mucho más rígidos. Las articulaciones también se vuelven un poco más rígidas. El hecho de la aparición de la artrosis hace que las articulaciones se vuelvan dolorosas. Se va formando un círculo vicioso. Se mueven menos por el hecho de la aparición de los dolores y de esa sensación de desequilibrio. Esta falta de movilidad genera que la articulación cada vez se vuelva más rígida. Claro, ya conlleva a muchas agravaciones. Exactamente. El desequilibrio siempre se lo vio como que es un trastorno meramente neurológico. Se desequilibria, empieza a caerse, seguramente un trastorno neurológico. Y no, tal vez es un trastorno que viene de la parte muscular, de la falta de actividad. Y no solamente eso, sino también suele ser el miedo muchas veces de su seguridad. Suponete que ya se cayó una vez y se golpeó la cabeza, se lastimó la cadera o algo, y ya tiene miedo de caerse de nuevo. Entonces cuando camina, camina todo rígido. Rígido, exactamente. Y eso provoca que se produzcan mayores desequilibrios y mayores caídas. Uno camina con libertad. Exactamente. Lo importante también sería hacer una evaluación, tanto sea por el personal médico o kinésico, para ver si no necesita algún elemento de apoyo, algún bastón, un andador para comenzar. No digo que lo usen de manera permanente, pero al menos para comenzar a retomar esa actividad física de vuelta y perderle el miedo que le tiene a las caídas. Claro, por supuesto. O sea, no solamente le da un cierto punto de apoyo para descargar un poco su peso y ayudarlo, sino también le da seguridad, le da confianza y le ayuda a mantener todavía la caminata de manera progresiva. Porque nunca sería lo ideal dejar de caminar. Siempre sería seguirlo haciendo de manera constante, progresiva, pero como se debería comenzar. No empezar de golpe saliendo a caminar si vos estás lesionado, ya sea de la cadera, de la rodilla, sino empezar a tratar un poco todo ese equilibrio, tanto muscular como podológico, así de puntas de pie, y entonces empezar de manera progresiva. Sí, no, hay que tener en cuenta que hay pacientes mayores que no quieren agarrar el bastón por una cuestión estética también. No, yo no soy tan mayor para usar bastón. Claro, pero... Es entendible, pero... No es cuestión solamente de la edad, sino de la condición cuándo... Hay que tomarlo como prevención. Pero por supuesto. Primero que nada, volvamos a retomar la actividad física. Después vemos si lo retiramos al bastón o nos amigamos con él. Así es, Florencia. También a esta persona de nuestra edad, cuando se lesionan tanto el tobillo, la rodilla, se operan por alguna que otra cosa, se les ve con muleta, con bastón y no necesariamente son viejos, o como se diga la palabra. Es un elemento de ayuda. Pero por supuesto. Y puede ser temporal, así que... Hay que perderle el miedo. Así es. ¿Y qué importancia en el tema de la actividad física vuelve a tener a las personas que no quieren salir al exterior? ¿Qué pueden hacer en su casa ellos? Tranquilamente se les puede armar una rutina para que trabajen con los elementos que tenemos en casa. Hay ejercicios que se pueden realizar en cama, sentados en una silla, en el patio de casa. He tenido pacientes con ambientes, hogares muy chiquitos, que se les puede armar una rutina simplemente en un pasillo del baño a la cocina, yendo y viniendo, y eso ya es una rutina de ejercicio. Ejercicios que impliquen la movilidad de cada una de las articulaciones, simplemente con elementos básicos que o los encontramos en la casa o que son de fácil acceso, son económicos, como las pelotitas de goma, por ejemplo, que se encuentran en cualquier local comercial, que son los que usan los bebés para jugar. Por supuesto, me llamó la atención una palabrita que dijiste antes relacionada con la artrosis, por ejemplo. Un paciente con artrosis, ¿qué debería hacer si le duele? ¿Debería caminar? ¿No debería caminar? ¿En qué momento del día sería más indicado que haga su actividad física? El hecho de un momento del día va a depender mucho de la persona. Por lo general, los dolores propios que acompañan a la artrosis se dan cuando el paciente inicia su actividad por la mañana, después de estar mucho tiempo quietos en la etapa de reposo del sueño. Claro, o sea, en otras palabras, el reposo es el que traería el dolor a la mayoría de los pacientes. La falta de movilidad. Claro, uno cuando se empieza a mover, al principio te duele, sí, pero pasan unos minutitos y ya te deja de doler progresivamente. O sea, que tengas dolor en la artrosis no significa que te quedes quieto. No, al contrario, cuanto más quietos estamos, va a aumentar las molestias cada vez que yo intente moverme. Entonces, lo ideal sería buscar un momento donde no haya molestias, puede ser a media tarde, y empezar con algunos ejercicios que no lleven una carga importante, que no sean de peso, sino simplemente de movilidad para que la misma articulación genere el lubricante natural que lleva por dentro. Así es. Sí, generalmente con los pacientes este es el miedo más constante con lo que tienen artrosis. Generalmente como les duele, no se quieren mover porque piensan que les va a doler peor, pero en realidad al principio sí te duele peor porque estuviste en inmovilidad, pero el tema es cuando te empezamos a mover unos minutitos, ahí afloja un poco porque se va lubricando la articulación, el dolor bastante disminuye. Disminuye. Sí, la articulación se lubrica, los músculos empiezan a generar calorcito interno, entonces el cuerpo empieza a responder mejor y aquietamos esa sensación de molestia y de dolor cuando iniciamos los movimientos. Es cuestión de concientizarnos que hay que aguantar un poquito los primeros movimientos que van a molestar, van a ser un poquito dolorosos, pero en pos de un bien mayor que es hacer que más adelante ya no me duela, generar un poquito más de resistencia, poder continuar con mis actividades y no quedarme cada vez más quieto, más rígido, con más dolor. Aparte de la artrosis cuando un paciente se queda quieto generalmente ocurre la etapa deformante, tanto de la rodilla, de los dedos de la mano, de los dedos de los pies, eso muchas veces es debido a la etapa de inmovilidad que tiene el propio paciente, por eso cabe mucho la importancia de que se mueva, aunque sea un momento al día. Exactamente, a ver, cada vez se está hablando más de la importancia, por suerte se está concientizando cada vez más, de la importancia de la actividad física en todas las etapas de la vida y principalmente en la tercera edad, como vos decís, para evitar la etapa deformante de las artrosis, para evitar enfermedades y también para la parte cognitiva de la tercera edad, porque ¿cuál es el principal problema del adulto mayor? Se queda quieto, no continúa haciendo sus actividades y estaba acostumbrado a ir al almacén a hacer las compras, por ejemplo, ya no lo puede hacer porque le molesta la rodilla, porque tiene miedo a caerse, entra en un periodo de inactividad, entra en un periodo de depresión y sabemos que eso no lleva a buen término, cada vez se va deteriorando más. Así es Florencia, y bueno, un placer hablar con vos en esta mañana. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, ¿cómo nos vamos a negar? ¿Algo tenés que compartir vos también? De vez en cuando. Después de todo, sos docente en la facultad y todo de resistencia, mucho conocimiento tenés para compartir. Cuando quieran, cuando quieran. Un gusto Florencia. Un gusto. Bueno, seguimos en Media Mañana de esta manera.